Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Cincygeek. Así es, estamos con un nuevo video sobre los nidos Pokémon. Y antes de continuar solamente es necesario que recuerdes tres cosas. La primera, es que una vez que tú llegues a un nido camines alrededor, para que de esta forma puedas sacar el máximo provecho posible de ese nido. La segunda, los nidos solamente son válidos mientras no hay eventos especiales. Y es que cuando hay este clase de eventos, los nidos se pueden ver afectados. Y tercera, recuerda siempre que en Cincygeek.com y en nuestra app de Pokécourt, actualizamos los nidos cada 15 días, por lo tanto, es muy importante que vayas a visitarnos y te recomiendo que nos agregues a favoritos. Y bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. Comenzamos nuestro recorrido en Corea del Sur, esto para un nido de Bellsprot. Este nido de Bellsprot estará en las coordenadas 37.3164,126.8591. A continuación, volamos para Nueva Zelanda. Esto es para encontrar a Combi. Este nido de Combi estará para nosotros en las coordenadas 37.0090,174.969. Ahora, desde Nueva Zelanda vamos a ir hasta Estados Unidos. Y esto es para encontrar un Deerlink, pero en su versión de otoño. Este Deerlink estará en las coordenadas 39.6530,-84.2254. De aquí a Estados Unidos vamos a ir hasta el otro lado del mundo, hasta Singapur. Esto es para encontrar a Deerlink, pero en su versión de primavera. Este Deerlink estará para nosotros en las coordenadas 1.3151,103.8163. Ahora, desde Singapur vamos a ir hasta México. Y esto es para encontrar a Electrike. Este nido de Electrike estará para nosotros en las coordenadas 32.4980,-116.9394. A continuación vamos a permanecer aquí en México. Pero esta vez es para encontrar un nido de Fletchlink. Y este nido de Fletchlink lo podremos localizar en las coordenadas 24.0258,-104.6869. A continuación aquí de México vamos a irnos para el norte hasta Estados Unidos. Y aquí justamente es en donde encontraremos un nido de Matchup. Este nido de Matchup estará para nosotros en las coordenadas 34.1467,-118.2902. Ahora regresamos al continente asiático, más específicamente en Japón. Aquí en Japón vamos a encontrarnos a Pikachu. En las coordenadas 35.2702,-136.9892. A continuación nos movemos hasta Sudáfrica. Para poder localizar a Stofford. Este nido de Stofford estará para nosotros en las coordenadas 33.9901,-18.4323. Ahora de Sudáfrica nos movemos hasta América, más específicamente en Brasil. Esto para encontrar a Beniped. Beniped estará para nuestras zonas coordenadas,-18.9102,-48.2322. Inmediatamente después nos vamos a ir hasta Australia. Y esto es para encontrar un nido de Voltorb. Este nido de Voltorb estará para nuestras zonas coordenadas,-37.7314,-144.8378. Seguimos con Voltorb, pero su versión Kusui. Y esta versión estará para nosotros de nuevo en Brasil. Esta versión de Brasil estará para nuestras zonas coordenadas,-20.4523,-54.5707. No te preocupes, ya casi terminamos. Y es que ahora nos vamos a ir hasta Tailandia. Aquí en Tailandia vamos a poder encontrar un nido de Yungus. Este nido de Yungus estará para nuestras zonas coordenadas 17.0180,-99.7020. Y finalmente vamos a volar hasta Malasia. Esto para un nido de Zubat. Este nido de Zubat va a estar para nuestras zonas coordenadas,-3.1421,-101.6867. Y recuerda que estos solamente fueron 14 nidos de los más distinctos que tenemos para ti en Cienciakip.com y en Estrada de Pokécon. No olvides suscribirte al canal y dejarnos un buen like. Muchas gracias por tu atención. Te hablo Laren de Cienciakip y nos vemos para la próxima.